Soy Abril y quiero compartirles mi historia, aunque no es exactamente la típica historia de amor. Siempre pensé que mi vida amorosa era como cualquier otra, pero todo cambió cuando comencé a trabajar en una empresa de diseño muy interesante. Así que ahí estaba yo, en mi trabajo creativo, rodeada de arte y colores, tratando de ganarme la vida mientras sigo buscando eso que llaman el amor verdadero. Afortunadamente, tengo a mi pareja, Nico, alguien que siempre me hace reír y me brinda su apoyo incondicional. Permítanme presentar al protagonista de este relato, mi jefe, Martín. Les aseguro que si buscan, jefe atractivo y carismático, en internet, encontrarán su foto al instante. Y no, no es una fantasía, es real. Tiene esa mirada que te atrapa, una sonrisa que podría conquistar a cualquiera, y esa confianza en sí mismo que te hace dudar de tus propios pensamientos. Al principio, todo era muy formal. Sin embargo, de alguna manera, empezamos a encontrarnos más seguido fuera de la oficina. Reuniones que se alargaban en algún lugar interesante, o eventos donde nos cruzábamos, y la química parecía explotar. Al principio no le di mucha importancia, pero no puedo negar que me sentía cada vez más atraída por él. Quiero contarles que mi vida diaria antes de este episodio no era tan emocionante. Me levantaba temprano, trataba de llegar a tiempo al trabajo, y pasaba mis tardes con Nico, nuestros amigos, y viendo alguna serie en Netflix. ¿Aburrido? Puede ser, pero era lo que me hacía feliz. La verdad es que me sentía muy bien en mi relación con Nico. Sin embargo, de alguna manera, Martín empezó a ocupar mis pensamientos. ¿Cómo podía ser? Tenía un novio maravilloso, pero mi mente se dispersaba hacia otros pensamientos. Un día, mientras trabajaba en una nueva propuesta para un cliente, Martín se acercó sigilosamente por detrás. Abril, estás haciendo un gran trabajo, me elogió con esa voz que me ponía nerviosa. Gracias Martín, es un reto pero me gusta mucho, le respondí tratando de ocultar los nervios. A partir de ese momento, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes y personales. No sé cómo, pero siempre encontraba una excusa para charlar conmigo. Y yo, solo me dejaba llevar. Era como si estuviera hipnotizada por sus encantos, incapaz de resistirme a esa conexión que se estaba formando entre nosotros. Las cosas se complicaron aún más cuando una noche, después de una reunión con el equipo, todos se fueron y Martín y yo quedamos solos. Nos miramos por un momento, y de repente, sus labios se acercaron a los míos en un beso lleno de tensión y deseo. Fue el inicio de una situación complicada que sabía que no tendría un final fácil. Estaba de camino a casa después de un día agotador en el trabajo. Normalmente, mi rutina era llegar a casa, ponerme cómoda y desconectar del trabajo. Pero ese día, el destino tenía otros planes para mí. Me encontré con Martín en una cafetería cerca de mi casa, vaya casualidad. Nos saludamos con una sonrisa y empezamos a charlar sobre cosas sin importancia. ¿Sabes? Esos temas típicos que se usan para romper el hielo. Pero de repente, entre risas y comentarios ingeniosos, comenzamos a sentir algo más que simple amistad. El coqueteo surgió de la nada, de forma inocente al principio, pero con una chispa que no podíamos negar. No sé si fue el ambiente acogedor de la cafetería o el hecho de estar fuera del trabajo, pero esa conexión entre nosotros se hizo más fuerte. Empezamos a compartir nuestras inquietudes, nuestros gustos y a mostrar un gran interés. Parecía que algo había comenzado. Los días siguientes, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Salíamos juntos del trabajo y buscábamos excusas para pasar más tiempo fuera de la oficina. A veces, íbamos a tomar algo después de la jornada laboral, otras veces dábamos un paseo por el parque o nos aventurábamos a probar nuevos restaurantes. Y mientras más tiempo pasábamos juntos, más intensa se volvía la conexión. Los mensajes de texto eran constantes, llenos de stickers y risas compartidas. La tensión se sentía cada vez que nuestros ojos se encontraban. Era un juego peligroso, pero ninguno de los dos quería ponerle freno. Recuerdo una tarde en particular, en la que fuimos a un evento de arte en la ciudad. Martín se mostraba aún más carismático de lo habitual, y su cercanía me provocaba un cosquilleo en el estómago. Bailamos, reímos, y disfrutamos de la compañía del otro. En ese momento, el coqueteo inocente había dado paso a un deseo creciente que ninguno de los dos podía negar. La atracción era evidente, y ambos sabíamos que esto no era sólo un juego de miradas y palabras. Las cosas estaban llegando a un punto crítico, y nos enfrentábamos a la duda de elegir entre lo que sabíamos que era correcto, y lo que nos dictaba el corazón. Pero el deseo seguía ganando terreno. Cada encuentro se volvía más ardiente, más cargado de tensión. Los roces casuales de nuestras manos encendían fuego, y las miradas se volvían más intensas y cargadas. A pesar de la adrenalina y la emoción que sentía, no podía evitar sentirme culpable por lo que estaba pasando. Estaba traicionando la confianza de Nico, mi novio, y sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero por alguna razón, no podía detenerme. Estaba como hipnotizada por Martín, incapaz de poner freno a esta situación. Los días pasaban y el deseo se hacía cada vez más incontrolable. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero no podíamos evitarlo. Cada momento entre nosotros, nos sumergía más en este enredo amoroso del que parecía no haber vuelta atrás. Les cuento cómo siguió este embrollo con mi jefe, Martín. La cosa pasó de ser un simple coqueteo, a un lío bien complicado. No puedo negarlo, sabía que nuestra relación iba más allá de lo profesional, y eso me tenía emocionada como si hubiera ganado un boleto a un concierto de mi banda favorita. Desde aquel evento de arte, la química entre Martín y yo era tan obvia que cualquiera con dos ojos lo notaría. Ya no era sólo un juego de miradas palabras, era algo más profundo y prohibido. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero la emoción de esta nueva relación secreta me tenía enloquecida. Los mensajes de texto eran más frecuentes, y cada vez más picantes. Las indirectas se volvieron directas, y el deseo se colaba en cada palabra que compartíamos. Los corazones acelerados no eran sólo producto de la adrenalina, sino de la pasión que sentíamos. Recuerdo una tarde en la oficina, cuando Martín me pidió ayuda con un proyecto que se había complicado. Estábamos a solas en su despacho, y la tensión era inmensa. Cada vez que me acercaba para explicarle algo, nuestras miradas se encontraban, y el tiempo parecía detenerse. En un impulso, nuestras manos se rozaron, mientras compartíamos un documento en la pantalla del ordenador. Fue un contacto breve, pero suficiente para que la electricidad recorriera todo mi cuerpo. No necesitábamos palabras para entender lo que estaba pasando entre nosotros. Después de aquel momento, ya no había vuelta atrás. La tensión aumentaba cada vez que nos encontrábamos en la oficina, y la cercanía que manteníamos era cada vez más peligrosa. Sabíamos que esto estaba prohibido, pero el deseo era más fuerte que cualquier razón lógica. Por las noches, nuestras conversaciones se volvían aún más íntimas. Hablábamos de nuestros deseos, y de lo que sentíamos el uno por el otro. No podíamos negar que estábamos enganchados, y eso sólo alimentaba esta llama que crecía sin control. El hecho de que todo fuera secreto lo hacía aún más emocionante. Era como una aventura prohibida, un romance de película que sólo veíamos Martín y yo. Pero a medida que pasaban los días, me planteaba si debía poner límites a esto, o sólo dejarme llevar por el deseo que sentíamos. Por un lado, sentía la culpa y la responsabilidad hacia Nico, mi novio. No merecía ser traicionado de esta manera, y sabía que si continuaba con Martín, le estaría haciendo daño. Pero por otro lado, la pasión y la conexión que tenía con Martín me hacían olvidar todo. Me debatía en un mar de emociones contradictorias. Quería hacer lo correcto, pero también quería dejarme llevar por esta aventura prohibida. ¿Podía seguir adelante sin lastimar a nadie? ¿Podía mantener esta doble vida? Mis pensamientos estaban llenos de dudas y deseo. Me sentía atrapada, sin saber qué camino tomar. Era como si estuviera caminando por un terreno inestable, sabiendo que una decisión en falso podía hacer que todo se derrumbara a mi alrededor. En cada encuentro con Martín, el deseo se hacía más intenso, y poner límite se volvía más difícil. La emoción de esta relación secreta me tenía enganchada, y a pesar de la culpa, no podía evitar desear más momentos a solas con él. Esto se está poniendo más intenso. La atracción entre Martín y yo se volvió como un fuego incontrolable, y ya no podíamos contenernos. Cada vez que estábamos juntos, la tensión en el ambiente crecía, y las miradas cargadas de deseo se cruzaban una y otra vez. Las salidas después del trabajo se volvieron cada vez más íntimas. Ya no éramos sólo dos colegas que tomaban un café, éramos dos personas que se buscaban el uno al otro, sabiendo que estábamos jugando con fuego. Los abrazos se volvieron más largos y cercanos, las manos se rozaban con descaro, y las risas cómplices se colaban entre cada palabra. Recuerdo una noche en particular, cuando fuimos a cenar a un restaurante romántico. La velada fue como sacada de una película, con velas, música suave, y esa química que hacía que cada segundo fuera más emocionante que el anterior. Estábamos al borde de cruzar una línea peligrosa, y eso nos excitaba aún más. A medida que la noche avanzaba, nos fuimos soltando más y más. Las risas se volvieron más atrevidas, las miradas más intensas y el coqueteo se volvió descarado. Sabíamos que esto estaba mal, que podíamos lastimar a quienes nos rodeaban, pero no podíamos detenernos. La cercanía entre nosotros se volvía más peligrosa, y la atracción nos envolvía. Nos seducíamos abiertamente, sin importar las consecuencias. Era como si todo lo demás desapareciera a nuestro alrededor y sólo existiéramos Martín y yo, entregándonos a este deseo incontrolable. Nos encontrábamos en situaciones cada vez más íntimas, y ya no podíamos negar lo que sentíamos. Sabíamos que esto no era sólo un juego, que nuestras emociones estaban en juego y que estábamos poniendo en riesgo todo lo que conocíamos. El dilema moral nos pesaba cada vez más. Por un lado, estaba Nico, mi novio, que confiaba en mí y no merecía ser traicionado de esta manera. Por otro lado, estaba Martín, un hombre que había despertado en mí una pasión que nunca había sentido antes. ¿Cómo podía elegir entre ellos? Cada día que pasaba, el conflicto en mi interior se intensificaba. Me sentí atrapada y confundida, sin saber qué hacer. Por más que intentaba poner límites a esto, la fuerza de la atracción nos arrastraba a ambos. Las noches se volvían cada vez más largas y llenas de intensidad. Hablábamos de nuestras relaciones, de nuestros miedos, y de lo que significaba esta relación prohibida para ambos. Era como si nos estuviéramos desnudando emocionalmente, revelando nuestros pensamientos más profundos. Pero también sabíamos que esto no podía seguir así. No podíamos seguir jugando con los sentimientos de los demás, y tampoco podíamos seguir lastimándonos mutuamente. Teníamos que enfrentar la realidad y tomar una decisión. Después de intentar poner fin a nuestra relación prohibida, las cosas no se volvieron más fáciles. De hecho, tomar la decisión de alejarme de Martín, solo me dejaba con un vacío y una sensación de que estaba cometiendo un error terrible. Por más que sabía que no era lo correcto, la atracción seguía ahí, latente, acechando en cada esquina. Me encontraba a mí misma recordando los momentos compartidos con Martín, reviviendo cada risa, cada mirada cómplice y cada caricia. La emoción del romance prohibido seguía corriendo por mis venas, y me costaba poner fin. Y entonces, la decisión se cruzó por mi mente. ¿Por qué no seguir adelante con la infidelidad? Después de todo, nadie tenía por qué enterarse. Podíamos seguir viéndonos en secreto, alimentando este fuego que no dejaba de arder. El riesgo y la adrenalina se mezclaban con la emoción de lo prohibido. Era como estar sintiendo la excitación y el peligro al mismo tiempo. Pero la atracción seguía siendo tan fuerte, que era difícil resistirse. Cada vez que me encontraba con Martín en la oficina, nuestras miradas se buscaban, y sabíamos que no podíamos mantenernos alejados el uno del otro. Aunque tratábamos de ser profesionales, la chispa seguía ahí, encendida y brillante. Y así, poco a poco, comencé a apartarme cada vez más de mi relación con Nico. Me sentía culpable por cada sonrisa que le dedicaba, sabiendo que mi corazón no estaba del todo en esa relación. Me sumergí en una doble vida, tratando de equilibrar mis emociones mientras navegaba por aguas peligrosas. Las noches se volvieron más largas y solitarias. Me encontraba en mi cama, pensando en lo que había pasado, y en lo que podría pasar si decidía continuar con la infidelidad. ¿Era justo seguir con Nico cuando mis sentimientos se desviaban hacia Martín? Me debatía en un mar de indecisiones, sin saber qué hacer. La emoción del romance prohibido me tenía enganchada, pero la culpa me acechaba cada vez que miraba a Nico a los ojos. Sabía que estaba siendo injusta con él, y eso me hacía sentir aún peor. Después de tomar la decisión temeraria de seguir adelante con la infidelidad, mi relación con Martín se volvió más ardiente y pasional de lo que jamás imaginé. Los encuentros secretos con Martín se volvieron más frecuentes y cada vez más atrevidos. No podíamos resistir la tentación, y nuestras pasiones se desataban sin control. La oficina se convirtió en un lugar de secretos y risas cómplices, donde cada rincón se volvía un escondite para nuestros momentos íntimos. Recuerdo una vez que tuvimos una aventura apasionada en su despacho. La emoción de estar en un lugar prohibido, rodeados de papeles y carpetas, hizo que la adrenalina corriera por nuestras venas. Cada beso, era un recordatorio de lo peligroso que era esto, pero eso sólo aumentaba nuestra excitación. Los hoteles también se convirtieron en nuestro refugio secreto. Cada habitación era testigo de nuestro deseo desenfrenado. No podíamos tener suficiente el uno del otro, y cada vez que nos encontrábamos, nos entregábamos a la pasión sin límites. Pero a medida que nuestra relación ardía con intensidad, también comenzaron a aparecer las sombras. Los momentos de reproches y peleas con Nico se volvieron más frecuentes. La distancia emocional entre nosotros se volvía cada vez más evidente, y él comenzaba a notar que algo no andaba bien. Me encontraba más ausente, más distraída, y menos tiempo pasaba con él. Me sentía culpable por cada mentira que le contaba, por cada excusa que ponía para justificar mi ausencia. Pero a la vez, no podía evitar regresar una y otra vez a los brazos de Martín. Las peleas con Nico me llenaban de culpa y me recordaban lo que estaba arriesgando. Pero, como en una adicción, no podía detenerme. La pasión con Martín me tenía enloquecida, y cada vez que me alejaba de él, sentía un vacío en el corazón que sólo él podía llenar. Y así, me encontraba atrapada en una vorágine de emociones contradictorias. Me sentía culpable por lastimar a Nico, pero a la vez, no podía evitar anhelar cada momento que pasaba con Martín. Era como vivir en un parque de diversiones, con subidas y bajadas, y sin saber en qué momento todo se derrumbaría. Cada vez que me veía con Martín, el mundo desaparecía a nuestro alrededor. Éramos sólo él y yo, entregándonos al deseo que teníamos. Pero cuando volví a la realidad, el peso de la culpa y la responsabilidad me golpeaba con fuerza. Los reproches de Nico se volvieron más frecuentes y dolorosos. Me preguntaba qué estaba pasando, por qué me estaba alejando de él. Intenté disimularlo, pero cada vez era más difícil mantener la farsa. Me sentía atrapada y llena de mentiras, sin saber cómo escapar. Esto que les voy a contar fue el momento más difícil y doloroso de mi vida. Después de tanto engaño y mentiras, el destino decidió que ya era hora de que mi doble vida saliera a la luz. Era una tarde cualquiera cuando llegué a casa después de un día tenso en la oficina. Apenas había cruzado la puerta cuando me encontré con la mirada furiosa de Nico. Su expresión lo decía todo, sabía que algo estaba mal. ¿Dónde has estado? Preguntó con una mezcla de tristeza y enojo en su voz. Traté de disimular mi nerviosismo y contesté con voz temblorosa. Estuve trabajando, Nico, ya sabes cómo es mi jefe, siempre con proyectos de último minuto. Pero él no parecía convencido. Me miró fijamente a los ojos y dijo, no te creo, Abril. Sé que me estás mintiendo. He notado que has estado distante últimamente, y ahora estoy seguro de que hay algo que me estás ocultando. Intenté negarlo una vez más, pero la verdad estaba a punto de explotar. No podía seguir mintiéndole, sabía que era hora de enfrentar la realidad de lo que estaba pasando. Con un nudo en la garganta y en un fuerte impulso, le confesé todo. Le conté sobre mi infidelidad con Martín, sobre los encuentros secretos y las mentiras que había inventado para ocultar nuestra relación prohibida. Mis palabras parecían dolerle, hiriéndolo con cada confesión. Nico escuchó en silencio, y su rostro reflejaba una mezcla de dolor y furia. Cuando terminé, estalló en una confrontación que jamás olvidaré. No puedo creer que me hayas hecho esto, Abril. Gritó con voz temblorosa. ¿Cómo pudiste engañarme de esta manera? Me sentía devastada por verlo tan dolido, pero no podía retroceder. Sabía que había cometido un error terrible, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Le pedí perdón una y otra vez, tratando de explicar que todo había sido un error, que me había dejado llevar por la emoción, y que nunca quise lastimarlo. Me puse en un papel de víctima, tratando de ganar su compasión, pero él no estaba dispuesto a dejarse engañar. ¿Un error? Esto no fue un error, Abril. Fue una decisión consciente de traicionarme, de mentirme, y de lastimarme. No puedo creer que haya sido capaz de hacerme esto. Sus palabras eran un golpe directo a mi corazón. Sabía que tenía razón, que no había excusas para lo que había hecho. Pero aún así, me aferraba a la esperanza de que pudiera perdonarme y darnos una segunda oportunidad. Pero en lugar de eso, la confrontación se volvió aún más intensa. Nico no estaba dispuesto a perdonarme tan fácilmente, y su furia era comprensible. Me llamó de todo, me trató de zorra y de mentirosa, y cada palabra suya era como un puñal en mi alma. Por más que intentaba explicarme, él no estaba dispuesto a escucharme. Estaba devastado y herido, y sólo veía en mí a la causante de su dolor. Aún recordaba el día con claridad, el día en que el desenlace de mi doble vida me golpeó con fuerza. Nico estaba tan enojado que no pudo contener su furia. Sin mediar palabra, comenzó a tirar todas mis pertenencias afuera de la casa, como si quisiera borrar cualquier rastro de mí en su vida. Lárgate de aquí. No quiero volver a verte nunca más. Gritó con rabia en su voz. Me sentía abrumada y avergonzada, sabía que me lo merecía, pero ver todas mis cosas esparcidas en el suelo sólo aumentaba el peso de la culpa. Era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido por mis acciones irresponsables. Sin más opción, recogí mis cosas y me marché. Me sentía como si estuviera arrastrando una tonelada de culpa y dolor. No podía creer lo que había perdido por mis propias decisiones. Me encontraba sin un lugar a donde ir, sin un hogar. Me sentía perdida y desamparada. El orgullo y la emoción del romance prohibido me habían llevado a este punto, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Tuve que volver a casa de mi madre, con el corazón roto y el alma en pedazos. Sentía que había decepcionado a todos a mi alrededor, y la vergüenza me mataba. Los días siguientes fueron una mezcla de tristeza, arrepentimiento y vergüenza. Intenté ponerme en contacto con Nico múltiples veces, rogándole que me perdonara y que me diera una segunda oportunidad. Pero él ya no quería saber nada de mí. Cada rechazo me dolía profundamente, pero entendía que no podía culparlo. Me había traicionado, había roto su confianza, y eso era algo difícil de recuperar. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Acepté que había cometido errores, y que no podía cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era aprender de mis errores y tratar de ser una mejor persona en el futuro. Me encontré con Martín algunas veces después de todo esto, pero ya no había nada que nos uniera. La pasión había dado paso a la decepción y al arrepentimiento. La atracción física puede ser poderosa, pero no es suficiente para mantener una relación sana y duradera. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.